Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Bienvenidos a nuestro canal de noticias, donde les traemos lo último sobre el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. El abogado de Trump, Joe Taco Pina, ha anunciado que presentarán varias mociones para desestimar el caso en su contra. El martes pasado, Trump fue acusado de 34 cargos de fraude comercial relacionados con supuestos pagos de dinero. Secreto en 2016. A pesar de las acusaciones, el expresidente se declaró inocente de todos los cargos. En una entrevista con Hannity de Fox News, Taco Pina insistió en que el caso no llegaría a un juicio con jurado. Se viene una moción de desestimación por varios motivos, incluida la mala conducta del fiscal. El procesamiento selectivo seguramente será dos de ellos. La insuficiencia legal es otro, pero tenemos un caso claro de procesamiento selectivo, dijo Taco Pina. El abogado también dijo que están analizando el estatuto de limitaciones y que presentarán una gran cantidad de mociones en el caso. En mi opinión, este caso no verá un jurado, agregó. La noticia ha generado gran expectación en todo el mundo, especialmente entre los seguidores y detractores de Trump. Aunque el expresidente ha sido acusado de múltiples delitos en el pasado, esta es una de las más graves y podría tener implicaciones significativas en su futuro político. La acusación se hizo pública después de la lectura de cargos de Trump. Taco Pina dijo que el lenguaje de la acusación era vago y que infería una conexión con las leyes electorales de campaña federal. Esta acusación fue una decepción en un aspecto, agregó Taco Pina. En otro sentido, fue un alivio. Simplemente no sé cómo encaja esa clavija cuadrada en ese agujero redondo. Esperamos seguir informándoles sobre este caso en los próximos días y semanas, a medida que se desarrollen los acontecimientos. No olviden suscribirse a nuestro canal para estar al día con las noticias más importantes de la actualidad. Hasta la próxima. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.